¿Un fin de semana cualquiera? ¡Amo la machete! Lur y Amets Bien, hoy hemos dado historia. ¿Puedes viajar a través de la historia? Será un viaje inolvidable. ¿Pero qué es esto? Están cayendo piedras al cielo. Los dioses se han encuadado. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea! ¡Parad! ¡Parad! ¡Fuera de aquí! A través de distintas épocas. Martín, Martín, se quema por fin con sal y cebolla. ¡Martín, a la olla! ¡Malditas frutos del infierno! Estarán a disposición de la voluntad del emperador Carlomán. ¡Eso ni muerto! ¡Cerremos las puertas y defendamos la ciudad de Iruña! ¡Prended a Garchea, el traidor! ¡Prendedle! ¡Vuelta! 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 ¡Empezad a trabajar de un millán! ¡Vuelta! 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 ¡Esta será nuestra nueva hipástola! ¿Esto? ¡Esto! ¡Así muchísimo mejor! ¡Vivirán muchas aventuras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no quiero sobrevivirme aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 Si ya sabía yo que esto no iba a acabar nada bien. Estreno en cines el 7 de febrero.